Camino de los 45 días de confinamiento forzoso por el estado de alarma decretado por la crisis sanitaria del COVID-19, la ciudadanía cordobesa sigue cumpliendo rigurosamente en general con las medidas adoptadas por las autoridades sanitarias y los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado para evitar la propagación del coronavirus. Así lo ponen de manifiesto desde la policía local, a la cual acompañamos en uno de sus dos o tres controles diarios dependiendo si estamos en día laborable, festivo o fin de semana. Por lo general la verdad que estamos bastante contentos con el comportamiento del ciudadano aquí en el municipio de Córdoba. Estamos comprobando que se está realizando un cumplimiento generalizado de la norma y son incumplimientos esporádicos y puntuales. No hemos detectado ningún incumplimiento tipo reseñable. En estos filtros de vehículos la policía local comprueba el número de ocupantes de los mismos y la justificación del desplazamiento del conductor, que debe ser siempre dentro de los horarios laborables y presentando el justificante que la empresa le ha debido aportar previamente. En general los cordobeses ven con buenos ojos que la policía local vele por nuestra seguridad y la de todos. He visto de todo porque van paradas muchísimo y hay controles que están bastante bien y otros que están abusando un poquito de la autoridad de tanto los municipales como de la Policía Nacional. Lo veo bien, hay que controlar esto de alguna manera. Sí, yo pienso que sí, que hay poca circulación, lo básico y yo pienso que actuamos de buena manera. Cabe recordar que la mínima sanción desde que se decretó el estado de alarma es la del desplazamiento no autorizado, penada con un total de 601 euros. Llevar guantes y mascarilla al volante no está estipulado como obligatorio, pero sí es recomendable. Dependerá de la responsabilidad y el comportamiento de cada uno de nosotros la vuelta poco a poco a la normalidad.